Y con Manolo yo creo que tenemos unas peleas en la liga, llevamos muchos años. Aquí nos hemos juntado yo creo que dos generaciones. Yo creo que al Madrid le penalizó mucho el verano. Tuvo que competir por dos supercopas, la europea y la española y yo creo que eso modificó un poco su preparación y le penalizó la primera parte de la temporada y luego ya no daba para recuperar. No, a ver, en algún momento cuando tuve la ocasión era una época en que nosotros estábamos consiguiendo títulos y antiguamente o al menos yo pensé que estabas en casa con la familia, ganando títulos y no ves más allá. El Madrid es otra historia, el Madrid era otra historia también. En aquella época era una historia de muchos aspectos. El Madrid, por decirlo de alguna manera, nosotros en el Dream Team ganábamos todo, ellos no ganaban en aquella época. O sea, cuando entramos yo en el Barcelona me refiero con el Dream Team, cambió la época. Ojo, empieza aquí el tema ya. No, no, me refiero a ver, me refiero a que nosotros en la época del Dream Team ganábamos todos nosotros. Mi llegada fue casualidad pura y dura, pero bueno, al final ha salido muy bien. Lo que has dicho tú, entonces no ha habido tanta televisión, tanto teléfono, tanto Twitter, tanto Facebook y la Liga Griega no era tan interesante como ahora, que hay jugadores muy buenos griegos, que se pueden ver, observar y fichar, pero antes que sale un jugador de Liga Griega era casi imposible.